Redondemos el 5 entonces. Señores, bueno, 3, yo creo que está 5. ¿Quién? No se preocupa. No se preocupa. No se preocupes. ¡Oh! ¡No! ¡Y mamá! ¡Dios mío! ¡Qué grande estrella! ¡Grande entre las grandes! ¡Qué maravilla de mujer! ¡Qué mis sueños de realidad! ¡Pellícame! ¡Pellícame para saber que es verdad! ¡No! ¡Qué maravilla! Siempre está mirado. Desde que era chiquitita. Esa risa maravillosa. Esos ojos que invitan todo. ¡Ese cuerpo cultural! ¡Grande! ¡Un aplauso para ti! ¡Es de Santa Jiménez! ¿Sabes? 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 ¿Qué te pasó a aquel? ¿Pero qué manera de estar determinada? ¡No eres nada más que dos años menor que yo! ¡No! 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 Y esta venía rubia, pero te quería el juego con ese pino medio, tenías como tres cuelollos. Y a cualquier chiste, esa otra que le ha dado por cantar, ¿cuándo ha cantado la mamá de la vida? No, si canta, canta bien, escucha como elollo, pero no es para mí. Y la gente, ya. ¿Le puedo decir algo? Si, yo, yo no soy la que me da la raíz. No, no es que yo, yo no soy la que me da la raíz. No, no es que yo aquí es que solo me dijeran. ¡No! ¡Halloween! 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 ¡Estamos en Halloween! ¡No! ¡Más abandonado! ¡Qué maravilla conocerte! ¡Más bienvenido en el directo! ¡Yo me tan vivo tanto! ¡Me emociono! ¡Me emociono! ¡Me emociono! ¡No! ¡Halloween! ¡Todo la vida! ¿Qué personalidad querido la madre? ¡No a todos! Yo quisiera ser tan tan personalidad Porque puta que hay que tener personalidad para andar por esas besos por la vida ¡Ya! ¡Sí, no sé cómo una perro! ¡Susiste un mamá! Oye, otra cosa, ¿por qué estás tan gorda? ¿Por qué te hayas dejado estar? ¿Tan gorda que estás? No, debes cuidar. Yo estaba igual que tú. Pero lo mío era la atención delito. Sí, pero... Me diste que no vaya a seguir este texto. Pero igual estaría o no, pero todo que eran placas. ¿Tú te acuerdas que eran placas? Sí, la cinturita que tenía cuando tenía en el programa para venir y escucha, ¿te acordáis? Pero entonces a partir de la tarde, no te ha sentido un poco. Y a lo que me de placas se te rotaba más la boca. Pero igual no, no, si no, no. Pero te debes, te debes, te debes, te sientas todo el cuerpo y... Doctora, ¿sabes que le quería dar un consejo? ¿Por qué no te receta algo así para la ansiedad? No se puede mirar ni se receta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!